El día en que yo te vi, sonrías para mí Despacio me acerqué y te invité a salir Te hacía esa carita sensual, no me cansé de mirar No te podía dejar y escapar Deseo más que una noche, baby Tocar tu cuerpo me puso crecer Deseo más que una noche, baby Cuerpo a cuerpo yo quiero bailar Déjame sentirte más amor Acercate un poco más a mi calor Ven hazme revivir, que quiero descubrir Lo que hay detrás de tus labios Déjame sentirte más amor Acercate un poco más a mi calor Ven hazme revivir, que quiero descubrir Lo que hay detrás de tus labios Deseo más que una noche, baby Tocar tu cuerpo me puso crecer Deseo más que una noche, baby Cuerpo a cuerpo yo quiero bailar Déjame sentirte más amor Acércate un poco más a mi calor Ven hazme revivir, que quiero descubrir Lo que hay detrás de tus labios Déjame sentirte más amor Acércate un poco más a mi calor Ven hazme revivir, que quiero descubrir Lo que hay detrás de tus labios 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 El día en que yo te vi sonrías para mí Despacio me acerqué y te invité a salir Y esa carita sensual no me cansé de mirar No te podía dejar escapar Déjame sentirte más amor Acércate un poco más a mi calor Ven hazme revivir que quiero descubrir Lo que hay detrás de tus labios Déjame sentirte más amor Acércate un poco más a mi calor Ven hazme revivir que quiero descubrir Lo que hay detrás de tus labios A mi calor Ven hazme revivir que quiero descubrir Lo que hay detrás de tus labios Con adiós Con adiós Con adiós